Dios ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida Haciéndonos sus hijos, por eso podemos cantar Dios ha vencido a la muerte Y nos ha dado la vida Haciéndonos sus hijos, por eso podemos cantar Abba Padre 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 Llevando en la mano las dos tablas de piedra Abba Padre Abba Padre El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí Y Moisés pronunció en el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en cremencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se postró en la tierra. Y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura serviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios nuestro Padre. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria, alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Saludad tuya. Hermanos, alegraos. Trabajad por vuestra perfección. Animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era, y al que ha de venir. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Celebrar a Cristo! 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 ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¡El resucitó! ¡El resucitó! ¡Y por siempre vivirá! ¡El resucitó! ¡El resucitó! ¡Vamos a celebrar! ¡Venir a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Que Jesús resucitó! el evangelio de hoy tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él la misión del hijo salvar la misión del hijo dar vida eterna dar vida eterna Jesús no viene para juzgar para condenar porque si lo hiciera nadie nadie viviría entra en el mundo para salvarlo después de que el mundo somos nosotros después que los hombros pecáramos y fuéramos condenados pero con una promesa de ser redimidos vino el hijo y se llamó Jesús se le dio por nombre Jesús le pondrás por nombre Jesús en la tierra es Jesús y después subió al cielo siendo Jesús no dejó su nombre ni la tierra ni su carne se encarnó y subió con su carne y su nombre y ese nombre abrió la puerta del cielo y toda persona que se vista de ese nombre entrará porque el que cree que ese nombre salva se salvará la misión del hijo es que toda persona se salve si tiene fe en él y es algo sencillo pero no es gratuito entre comillas nadie compra su salvación pero nadie se lo salva si no quiere esa fe es querer que Jesús te salva abrir y te salve abrir su corazón a su obra y Jesús tiene el poder de salvar y a los salvados son los suyos pero los entrega al Padre son hijos del Padre les llena del Espíritu Santo y como en el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 19 a 23 Jesús nos lo dice como el Padre me envió o se envío yo después de que cumpliera su misión mandó a los suyos para que continuaran esa misión que acabamos de hablar la misión del Hijo salvar salvar al mundo no no es condenar juzgar al mundo no es hacer perecer al mundo toda persona en mi lengua materna hay una manera de subrayarlo muy muy fuerte pescar y hundir hay como se suena de manera más cercana en los sonidos pero muy diferente cuando una persona se está ahogando y el otro viene para hundirlo o para ahogarlo más el otro viene para rescatarlo la misión es diferente Jesús nos manda al mundo para rescatar no para hundir para que el mundo perezca más cualquier persona que se vista del nombre de cristiano y que está hundiendo hundiendo al mundo hundiendo a los demás es un falso profeta quien que sea si tú como alma alma cristiana te acerca una persona para darte consejo estás viviendo en una pareja no casada por la iglesia sin boda sin sacramento de matrimonio y tú repites consejo y te dice no 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 pasa nada no pasa nada puedes comulgar esa persona tiene una misión diabólica es una misión del hijo porque tú te estabas ahogando y le has tendido la mano y él te dice no 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 pasa nada húndete más húndete más ahógate más qué pena y esas personas quienes que sea de verdad están haciendo daño a la misión del hijo la misión del hijo no es hundir es rescatar esa persona que decirle que no y tomar su mano levantándole estás fornicando y ese pecado es llevar a la muerte eterna levántate del pecado rompe esa esa pareja falsa para para tener un matrimonio o casados por la iglesia las palabras que les diría Jesús lo mismo pero el demonio si que eres animaría si si hijos míos no pasa nada lo que haces está bien nosotros cristianos hay que tener en serio nuestra misión de rescatar el mundo que es la misión de Jesús el hijo no viene para condenar porque si a veces la gente confunde el hecho de decir a una persona la verdad mostrarle el camino y condenarle la cuandena que significa una persona cuando se presenta siendo pecador se le corta la cabeza como se hacía en la ley de Moisés uno pecador se dice yo no sé hizo eso y eso se le encuentra en en su delito se lo mata como la ley lo prevía pero Jesús vino para cambiar las cosas lleno de misericordia pero dice a esa persona levántate de tu pecado no le dice no, no pasa nada que sigas y el mundo hoy en día no quiere oír el mundo que está agonizando en sus pecados de lujuria de maldad de falta de perdón no quiere que se demuestre de la luz y cuando alguien empieza a decirle no, eso no es aquí está el camino me estás juzgando no te está alumbrando el que si se quisiera juzgar te cortaría la cabeza porque también lo mereces si estás viviendo en pecado según la ley de Moisés mereces la muerte pero él te está mostrando el camino de la salvación que Jesús es está cumpliendo la misión del hijo de rescatar a los que se están hundiendo y tú no quieres hacerle caso juzgándole eres tú que juzgas no es él Jesús vino no para que la gente perezca toda persona se vista de lo que se vista se llame de lo que se llame que te aconseja a cometer el pecado esa persona es es el demonio que actúa por ella tiene que ser y es algo serio se vista de lo que se vista se sienta de donde se sienta o donde se sienta se sienta si está diciendo que fornicar no pasa nada de verdad es que es un horror te está ahógate ahógate no pasa nada no pasa nada que pena y Jesús hoy te ha dicho la verdad si tú también estás viviendo de esa manera que lo sepas Jesús te ama y te está llamando a levantarte no te está juzgando te está mostrando el camino de la luz el camino de la vida si Jesús vino para salvar al mundo nosotros también nos envió para cumplir esa misión a veces somos jueces en lugar de ser justamente rescatadores de ser misioneros de la salvación somos jueces pasamos todo nuestro tiempo criticando a los gobiernos en lugar de rezar por ellos o si lo podemos que hay que pedir una audiencia y ir a decirle a decírselo en lugar de pasar de pasar tu tiempo en tu salón hablando increpando maldiciendo estás haciendo una misión diabólica que lo sepas en lugar de tomar tu rosario y rezar mira esa gente está haciendo eso la solución es la oración vamos a rezar por nuestro nuestro país y no puedes rezar mezclando tus oraciones con maldiciones y tener fruto no habrá que lo sepas tus verdaderas oraciones son esas maldiciones lo que quiere decir que tú no rezas a Jesucristo rezas al demonio el señor de la maldición por eso es muy importante comprender la grandeza de la verdadera misión que Jesús nos da rescatar al mundo los gobernantes Jesús nos manda a ellos para salvar sus almas y a todas las personas que viven en pecado hay que sentirse enviados hacia ellos por eso me pongo aquí por ejemplo en esta red para decir quizás esa enseñanza puede puede caer ante una persona que no va a la iglesia y Jesucristo lo coge porque nuestra misión es la misión de Jesús salvar al mundo decir a los que fornican estáis en la muerte a los que cometen cometen injusticia estáis haciendo mal aquí está el camino la justicia esa misión es una misión del Espíritu Santo es la voluntad de la Padre es el corazón de la Trinidad la salvación del hombre como criatura privilegiada está en el corazón de la Trinidad es el plan del Padre es el Hijo derrama su sangre rescatando redimiendo a esa persona humana y el Espíritu Santo se derrama en el mundo sin reservar nada dando todos sus dones y carismas para que el mundo se despierte escuchando el grito de los que se llenaron y recibiendo diciendo Jesús es Señor Jesús es Señor que lo sepas Jesús es Señor si nuestra misión no es de condenar de pasar nuestro tiempo hablando mal criticando es una pérdida de tiempo es una distracción nos estamos condenando a nosotros mismos nuestra misión es salvar al mundo no es de juzgar al mundo y si alguien que está haciendo perecer algunas almas quien que sea que sepa que llegará su momento como Jesús lo dijo en Lucas 17 1 a 2 es imposible que que haya escándalos esas personas que tienen una responsabilidad de rescatar pero tú te vas ahogándose y te encuentras te hunde más eso es escándalo le pides un consejo que te podía conectar con la mano de Jesús te presenta la mano de Satanás siendo representante de Jesucristo claro hay que decir la verdad lo que estoy diciendo que hay los que dicen que no pasa nada que uno puede convivir una pareja sin casarse y comulgar hay sacerdotes que lo dicen no lo dicen en el nombre de Jesús sino en el nombre de Satanás el señor de la muerte el señor que mata entonces Jesús dice hay de aquel que hunde esas almas más verdiría que se le atara una piedra sobre su cuello y se lo lanzara en el mar antes de que hiciera cayer a un alma hay que tomar en serio eso que todos los cristianos sepamos que tenemos una misión espléndida una misión bella la misión del hijo la misión de Jesús demostrar a todos el camino que conduce al Padre y ese camino es Jesús mismo y es el Espíritu Santo que lo hace por nosotros que por oración de la Santísima Virgen María y de todos los santos ese Espíritu Santo nos llene nos transforme en mis misioneros verdaderos del nombre de Jesús en mis rescatadores el Espíritu Santo que el Espíritu Santo por haberme revelado su amor su bondad y su perdón y su gran fidelidad por los siglos de los siglos durarán el Espíritu de Dios hoy está sobre mí eres quien me augina para proclamar la nueva luna de los más pobres la energía de su salvación el Espíritu de Dios hoy está sobre mí eres quien me augina para proclamar la buena luna de los más pobres la energía de su salvación enviados con poder y en el nombre de Jesús a sanar a los enfermos un dolor a los ciegos dar visión a los pobres la verdad y a los presos y a los timidos libertad el Espíritu de Dios hoy está sobre mí es quien me augina para proclamar eso es el Señor el Señor Jesús esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo defienda sobre vosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo salvación con la fuerza de su amor y de la resurrección anunciamos llegar ya la salvación ni el miedo ni el perdón ni la duda ni la opresión podrán la paz de nuestro corazón el Espíritu de Dios hoy está sobre mí es quien me augina a proclamar la abuela no hay de los más pobres no hay de los más pobres nadie tiene su salvación el Espíritu de Dios que está sobre mí es quien me augina para proclamar la abuela no hay de los más pobres Para requerir su salvación